Y de ellos aprendí, de mi madre y de mi padre. Mi padre era sastre. ¿Sastre? Ok. Bueno, antes de ser sastre, se dedicaba a la jineteada, a los toros. Órale, se aventaban entonces las montas, los jaripeos. Algo le pasó en su cuerpo, perdió un poco el oído y aprendió la sastrería. Ok, ya no pudo montar, ya no pudo hacerlo. Y hacía trajes elegantes, muy bien hechos en Santiago. Esos trajes blancos que usaban en aquel tiempo de lino. Ok. ¿En Santiago dónde estaban? ¿Se acuerda? Más o menos. Su sastrería estaba enfrente del mercado. Enfrente del mercado. Había, era una sastrería y era una corte, hacían corte de cabello. Ok. Un tío mío tenía su silla para cortar cabello, una barbería. Ok. Y él ahí estaba con su máquina haciendo los trajes. Los trajes. Ok, ok. Y en la casa también trabajábamos. En la casa le lavábamos las telas, las secábamos y ahí cortaba. Y allá en la plaza, digo, frente al mercado, en su puesto, hacía los pantalones y los cortes. Y eso de dónde lo aprendió, le enseñó a alguien o nada más, pues vamos a hacer esto. Bueno, alguna vez nos contó que andando de vago en esto de la jineteada y todo, porque a un casado él se iba de giras, ¿no? Ok. Creo que lo aprendió en Mazatlán, en Sinaloa. Se encontró un amigo que tenía ese y le dijo, enséñame. Y ahí lo enseñó. Ok, mire, lo desarrolló muy bien. Así es. En Santiago, ¿cuántos años estuvo ahí en, 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 cerquitas del mercado, pues, como sastre? Bueno, pues, si yo me vine a los 12 años, yo lo conocía haciendo sastre de niño. Claro, ok. No sé, 10 años o más, no tengo. Exacto, el dato. Exacto, el dato. Ok. Y mi madre hacía costuras también, enseñó a mis hermanas, ellos cosían siempre y tejían. Y lo que me llama, recuerdo muy, con mucho gusto y admiración de que, bueno, las mujeres de la costa son extraordinarias y muy trabajadoras siempre y creativas. Ella hacía flores hermosas, ¿eh? Hacía coronas para el Día de Muertos. Ok. Pero hacía unas flores que yo no he visto últimamente para hacer esas coronas con unas flores muy parecidas, mucho, muy reales. Y le ayudábamos toda la familia a hacer flores porque siempre los hacía sobre pedido. Ella no tenía su puesto para vender. Ok. Siempre le pedían y ella ya tenía estos pedidos. Ahí te encargo estas. Yo creo que trabajaba desde septiembre. Para ya tener las listas a la fecha, ¿verdad? Para tener las listas a la fecha. Ok. Y mira, entonces sí se involucraban, pues, mucho en los trabajos, pues, con sus papás, ¿no? Con su mamá y con su papá. Pero acá me decía que más las mujeres, ¿no? Con su mamá por el hecho de tejer. También su papá no se quedaba atrás tejiéndole, haciendo bien los... Bueno, no tejiendo, pero en la sastrería, pues, con los trajes, ¿verdad? O sea, nunca nos faltó nuestros pantalones que hacía nuestro papá y nuestras bolsas para la escuela. ¿Bolsas? Ok. En aquel tiempo, en lugar de mochilas, nos hacían las bolsas especiales para los cuadernos, para los libros. Este, muy bonitas, que nos la hacía con la ropa que quedaba de sus pantalones. Ok. Imagínate una bolsa de lino, una bolsa de... Sí, sí, sí. De mezclilla con la línea amarillita que tenía. Claro, ok. Sí, sí, sí. Ok, entonces eran los chicos que iban con sus mochilas, pues, hechas por su papá. Mira qué honor, ¿no? Dabro.